En esta clase del curso 2016-2017, comenzamos la entrada, presiden en un lado los abrazos más maravillosos del mundo, y en el otro lado una imagen del cuento beso a eso. Nuestros mascotas, que van a ser este curso de los bravitos, y esta es la entrada de una clase y la entrada de la otra clase, que es la mía, es la clase de tres años y ahora. Entonces voy a pasar a enseñaros mi clase. Esta es mi clase y comenzamos con las rutinas diarias. Primero cuando entramos tenemos que dejar en el barco todos nuestros desayunos. Continuamos aquí y podemos ver la caja roja que utilizamos para la rutina de asamblea, y el primer rincón que tenemos es el topo curioso. Nuestra zona de periódico, donde tenemos el calendario, y también está nuestra table y pequeñita mesa de luz con la que trabajamos. presento la zona de arte. Esta sería la zona donde están todos los accesorios, los materiales, una mesa de trabajo para la de arte. Y esta mesa grande es la que está asociada al trabajo del rincón de arte. presento mi mesa de trabajo con el cocodrilo. Mi mesa de trabajo lo más importante es que de la mesa de Ana no se coge nada ni se toca, porque puede haber cosas peligrosas y cosas que se pueden romper. Esta es la mesa que preside la clase. Voy a presentar la casita, uno de los rincones más visitados. Este es el rincón de la casita. Tengo arriba un expositor con cuentos que voy sacando a lo largo de la semana. Cuentos especiales o que me gustan a mí o ya no se editan. Esta es la zona de la cocinita, con un panel también, por si queremos poner algo de expositor. Vamos ahora aquí, la fábrica de los sueños, que es nuestro rincón de letras, donde tenemos una zona de almacenaje de cuentos, un pequeño expositor, una zona de lectura y otro pequeño expositor de cuentos. Un armario de almacenaje y también unos armarios para colocar utensilios que utilizamos en esta zona. Y la mesa que está escrita a esta zona dedicada al área del lenguaje. Pasamos a nuestra famosa tienda de la pera, uno de los sitios donde más nos gusta trabajar, que es nuestra zona de numeración. Tenemos igualmente una zona de almacenaje de materiales que compartimos con letras, una zona de almacenaje de colocar los materiales, que los niños poco a poco van cogiendo las rutinas y ellos cogen y sacan y luego guardan. Otra zona de almacenaje. He puesto un pequeño numeración imitando a un móvil. Y bueno, esto sería el rincón de matemáticas en nuestra tienda de la pera. Tenemos también una pequeña zona de científico, de experimentación, que trabajaríamos en esta mesa. Y la zona adscrita al rincón de la pera sería esta mesa grande para trabajar con los materiales. Bueno, esta es la presentación, la pizarra que hemos hecho para este curso sobre los niños de 3 años. Y pasamos a otra zona, que es la zona de asamblea y el rincón de cine. En la zona de asamblea tenemos la rutina de la campana y la rutina de la caja roja cuando empezamos las clases de recogida de todo lo que hayan traído de los niños. Comienza la asamblea, es donde tenemos también la pizarra digital. Y en la zona de asamblea, que es el rincón de cine, cuando entramos podemos coger un libro para leer. Suena la campanita y nos sentamos todos. Le tenemos una pizarra de bailea, hacemos el control de asistencia. El colegio, ahora lo estamos preparando. Y igualmente, cuando trabajamos de rincón, tenemos ahí todos los contenedores con los materiales que utilizamos en esta zona. Y esta sería un poco la distribución de mi clase. La tienda de la pera, la fábrica de los sueños, la cocinita, la mesa, el troco curioso y el rincón de arte. Bueno, espero que os haya gustado nuestra clase. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!